Existen diferentes tratamientos para mejorar tu cuerpo sin llegar a la cirugía y sin ser tan invasivo. Simplemente estos tratamientos a lo largo del tiempo y con muchas sesiones pueden lograr que tu cuerpo se vea mucho mejor. Y en esta época es ideal comenzar a hacerlo para que cuando llegue la primavera estemos de verdad muy lindas. Te invito a conocer un tratamiento poco invasivo de nuestro cuerpo. ¡Hola guapas! Hoy vamos a hablar de electroporación. Electroporación es lo que se llama también meso virtual o meso sin agujo. Justamente para evitar la meso convencional que a mucha gente le parece invasiva. Este es un método indoloro, no invasivo, que no requiere de anestesia ni de nada. La aplicación de un activo justamente depende de los resultados que queramos obtener. En este caso aplicamos activos para quemar grasa cuando estamos tratando abdomen o cualquier zona que queramos reducir. Bien, lo único que hacemos es aplicar el activo, pasar el aparato. ¿Este aparato qué hace? Justamente la electroporación es la transmisión de ondas electromagnéticas que nos permiten hacer un cambio en la membrana plasmática y que haya una apertura de polos. Por estos poros va a introducirse el activo y de esta manera se va a cumplir el efecto que nosotros queremos lograr, que en este caso sería quemar grasas. Guapas, me despido de ustedes y las espero como siempre en Aquamed Spa Adolfo o M184.